El Instituto de Liderazgo para Estudiantes Migrantes de la Universidad Estatal de California, Sacramento, abreviado MSLI, es un programa residencial de verano de dos semanas. La misión del instituto es preparar estudiantes que provienen de familias migrantes o de trabajadores agrícolas estacionales para ir a la universidad y ser candidatos competitivos para acceder a un instituto de cuatro años y finalmente volverse los futuros líderes de sus comunidades. Los estudiantes se gradúan de programas equipados con habilidades de liderazgo, conexiones personales y motivación para establecer cambios positivos en sus comunidades. El instituto está orientado al desarrollo de liderazgo y autoempoderamiento, al mismo tiempo que enfatiza la importancia del compromiso cívico. Los estudiantes participan en una serie de actividades y talleres diseñados para ayudarlos a lograr una admisión postsecundaria exitosa, promover la persistencia y obtención de títulos profesionales. El instituto complementa el año académico introduciendo a los estudiantes en conceptos y carreras en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, STEAM. Adicionalmente, los estudiantes obtienen tres unidades de crédito universitario al completar con éxito el curso académico con una calificación de C o mejor. Para proporcionar una auténtica experiencia de vida en el campus, los estudiantes se hospedan en la universidad, siendo supervisados y asesorados por estudiantes, personal y profesores. El instituto proporciona a los estudiantes un ambiente seguro y apoyo que les permite maximizar el aprendizaje y la autoexploración, reflexión y transformación. Un día típico entre semana. En un día típico entre semana, los estudiantes se despiertan a las 6 de la mañana para estar listos y desayunar a las 7 y media. El componente académico. La parte académica del programa comienza a las 9. Todos los estudiantes toman tres clases, inglés, matemáticas e ingeniería, tecnología, de 70 minutos cada una. Los estudiantes son asignados a alguno de los tres niveles en cada materia, basados en los cursos que han terminado hasta el momento en la escuela y la calificación reflejada en sus boletas. En el curso de inglés, los estudiantes desarrollan confianza en sus habilidades verbales, comprensión de lectura, vocabulario, escritura y educación mediática. Las evaluaciones o exámenes formativos identifican áreas con potencial de crecimiento, mientras que las lecciones están diseñadas para mejorar el desempeño. Las evaluaciones o exámenes sumativas monitorean el progreso y el desarrollo de dichas habilidades. En el curso de matemáticas, dependiendo el nivel donde fueron ubicados, construyen y refuerzan destrezas básicas en preálgebra, álgebra, geometría, precálculo y estadísticas que los preparan para cursos más avanzados, progresando a través de una enseñanza rítmica y guiada cuidadosamente, involucrándonos en la práctica interactiva. El objetivo del curso de ingeniería y tecnología es educar a los estudiantes sobre la aplicación del conocimiento para diseñar y construir dispositivos, sistemas materiales y procesos de ingeniería. Además, los cursos exploran las diferentes disciplinas de la ingeniería y brindan un panorama del tipo de trabajo realizado en cada campo de esta disciplina. Al término de la tercera clase, los estudiantes toman su almuerzo, tiempo durante el que tienen la oportunidad de socializar y relacionarse entre ellos, así como interactuar con el personal del instituto. Horas de estudio. Después del almuerzo, los estudiantes dedican dos horas a estudiar en la biblioteca y laboratorios de cómputo de la universidad. Las horas de estudio son guiadas por asesores académicos e instructores y están diseñadas para que los estudiantes hagan la tarea del día, reciban tutoría en conceptos que requieran aclaraciones adicionales y desarrollan hábitos de estudio para la preparatoria y la universidad. Series de preparación universitaria. Una vez concluido el tiempo de estudio, los estudiantes asisten a una serie de talleres enfocados en la preparación para la universidad, en los cuales se les proporcionan los conocimientos necesarios para asegurar de que tomen decisiones tempranas que los perfilen como candidatos competitivos para asistir a una institución de educación superior de cuatro años. Los temas de aprendizaje de la serie de la preparación universitaria son los siguientes. 1. Los requisitos académicos de admisión. En este taller se cubre la línea cronológica de los pasos necesarios para la inscripción y la transición de la preparatoria a la universidad, enfatizando los requisitos, tales como los recursos de preparación promedio GPA, exámenes SAT, ACT y las fechas límite para enviar sus solicitudes. 2. Los múltiples caminos para la universidad. En este taller los estudiantes aprenden las diferencias entre los colegios comunitarios de California, la Universidad Estatal de California, la Universidad de California e instituciones privadas. Analizan los diferentes sistemas universitarios disponibles, la diferencia de requisitos, las opciones de carreras que ofrecen y costos. Por medio de ejemplificación de posibles escenarios, el taller invita a los estudiantes a considerar sus propias circunstancias académicas y personales con el objetivo de identificar a la mejor opción para ellos. Durante este taller se detallan las diferentes fuentes de ayuda financiera, como la solicitud gratuita para ayuda estudiantil federal, conocida como FAFSA, la solicitud del Acta del Sueño de California, becas, trabajos federales de medio tiempo y estudio y préstamos, así como los requisitos de elegibilidad para cada una. Asimismo, aprenden cómo crear un presupuesto usando la calculadora universitaria, College Calculator, para determinar sus gastos y el costo. 4. Los beneficios de un título universitario. Durante un panel de líderes académicos, los estudiantes aprenden acerca de los beneficios sociales, de salud y económicos de tener un título universitario, tanto para ellos como sus familias y sus futuras generaciones. El taller está diseñado para ayudar a los estudiantes a entender la gran inversión que significa tener un título y la importancia de la gratificación que les dará a largo plazo. 5. Evaluaciones de fortalezas. Los estudiantes participan en la creación de un diario cada noche coordinados por los asesores residenciales. Esta actividad estimula a los estudiantes a reflexionar sobre sus valores, metas, bienes personales, desafíos y experiencias. Asimismo, son animados a compartir con otros miembros de su grupo, hacer preguntas y resolver problemas. Los asesores residenciales, que son estudiantes postgraduados o en niveles más avanzados con antecedentes similares a los estudiantes, forman un sistema de apoyo para ellos. 6. La diferencia entre la preparatoria y la universidad. Un panel de recién graduados comparte la diferencia entre la universidad y la preparatoria y que les hubiera gustado saber o haber hecho diferente cuando estaban en la preparatoria. Este panel es una oportunidad para recibir consejos, aprender de los errores de otros y a tomar decisiones que los preparan mejor para la universidad. 7. Utilizando los recursos y servicios del centro universitario. Los estudiantes participan en mini visitas guiadas a departamentos clave en el campus, incluyendo el centro de recursos académicos y tutorías, tu mentor, el programa de oportunidades educativas, asesoramiento académico, el centro de carreras, el centro multicultural, el centro del bienestar, la librería universitaria, entre otros. Durante cada mini visita, un representante de cada departamento guía el tour y ofrece a los estudiantes su tarjeta de presentación para que puedan establecer contacto directo con ellos. Las mini visitas de Sacramento State ofrecen experiencias personalizadas diseñadas para que conozcan las instalaciones, establezcan contacto con personas clave que pueden serles de utilidad en el futuro y refuerzan el concepto de creación de redes de contacto y relaciones. 8. Cómo construir una red estratégica de mentores. Los estudiantes están en constante contacto con estudiantes universitarios con antecedentes similares a las de ellos, que trabajan como parte del personal de MSLI. Los estudiantes aprenden a formar una red de contactos estratégica y a construir relaciones con potenciales mentores, el personal, los expositores e invitados. Después de la serie de preparación para la universidad, los estudiantes cenan. Durante este tiempo tienen nuevamente la oportunidad de socializar, hacer amistades e interactuar con el personal del instituto. 9. Pueden recargar energías. Después de la cena, los estudiantes tienen la oportunidad de desestresarse de una manera saludable después de un largo día de trabajo y estudio. Estas actividades de esparcimiento son una herramienta para balancear el trabajo con otros aspectos de la vida diaria. Contribuyen a elevar los niveles de autoestima y el sentido de pertenencia, entre otros beneficios. 10. Tiempo familiar. Después de las actividades recreativas, los estudiantes tienen oportunidad de comunicarse con su familia. 10. Family time. Una actividad diaria de 30 minutos coordinada por los asesores residenciales. 10. Family time. Les da la oportunidad de reflexionar sobre los conceptos, experiencias e interacciones del día, dándoles la pauta para seguir indagando y compartiendo sus perspectivas sobre su evolución y crecimiento. 11. Fines de semana. Inmersión en STEAM. Estudiantes son presentados en una serie de carreras en el área conocida como STEAM. Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y participan en talleres prácticos de codificación, diseño de videojuegos, diseño en tercera dimensión, diseño de sitios web, iluminación LEED, digital art, ingeniería eléctrica, iluminación y mucho más. También tienen la oportunidad de escuchar los testimonios de profesionales con antecedentes similares a los de ellos. ¿Por qué eligieron una carrera en el área de STEAM? La cultura de trabajo y las actividades de rutina que implica el día a día. Compromiso cívico, empoderamiento y liderazgo. Los estudiantes pasan un día en el capital estatal de California, donde participan en diversas actividades diseñadas para formar nuevas generaciones de líderes migrantes. Los estudiantes tendrán la oportunidad de inspirarse en las historias de éxito de líderes emergentes que dedican su vida a crear un mundo mejor. Las actividades de ese día están enfocadas a desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo y autoempoderamiento, enfatizando la importancia del compromiso cívico y el servicio comunitario. Introducción al campo de la medicina. Otra de las actividades del instituto es un día completo de introducción a las diferentes carreras médicas en la Escuela de Medicina de UC Davis. Los estudiantes participan en paneles compuestos por doctores y estudiantes de medicina que comparten sus experiencias personales y profesionales. También aprenden sobre la solicitud y cómo prepararse para el examen de ingreso conocido como MCAT, las diferentes especialidades y reciben asesoría necesaria y buenas prácticas sobre los pasos a seguir para ir a la Facultad de Medicina en el futuro. Artes escénicas y estudios culturales. Los estudiantes participan en puestas en escena de danza y teatro interactivos, durante los cuales aprenden a trabajar en equipo, construir confianza y expresarse creativamente. También tienen la oportunidad de escuchar de parte de los bailarines y actores sus antecedentes, experiencias detrás de escena, coreografía, vestuario, la presencia en escena, entre otras técnicas. Programa Recreativo de Enriquecimiento en el Centro Acuático de Sac State. El día antes de la graduación, los estudiantes disfrutan un día en el Centro Acuático de la Universidad. Este programa recreativo está diseñado para desafiar a los estudiantes física y mentalmente. El objetivo es mejorar la moral de los estudiantes, fomentar las relaciones positivas y lo más importante. Desarrollar recuerdos fuera del instituto para crear relaciones de trabajo y amistades duraderas y significativas. Los participantes disfrutan de una tarde de recreación en kayaks, bicicletas acuáticas, canoas y paseos en bicicleta por la playa. El programa en el Centro Acuático sirve como una recompensa a los estudiantes que han trabajado intensamente por las últimas dos semanas. Ceremonia de graduación. En último día del instituto, los estudiantes participan en una significativa ceremonia de clausura, donde tienen la oportunidad de recibir mensajes por parte del presidente de Sacramento State y otro orador principal, así como tres estudiantes que comparten sus experiencias y percepciones sobre su crecimiento durante esas dos semanas. También se organiza una exhibición donde los estudiantes tienen la oportunidad de presentar el trabajo que llevaron a cabo durante los tres cursos, inglés, matemáticas, ingeniería, tecnología. Finalmente reciben un certificado de aprovechamiento y si aprobaron los tres cursos con calificación C o mejor, obtienen tres unidades de crédito universitario.